Otra gran propuesta del alcalde Daniel Aro Mendes se ha hecho realidad y es que la Cámara Municipal aprobó la creación del Instituto Autónomo Municipal Bolivariano de Turismo de Freites y Anturf, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes, residentes y turistas y promover el desarrollo responsable y sostenible del hábitat y sus paisajes. Robert Gutiérrez, coordinador de turismo en Freites, dijo que se incrementará el turismo en el municipio. Entre otras finalidades, debe promover el acondicionamiento, construcción y mantenimiento de lugares de hábitat y recreo para el uso de los turistas. Gutiérrez informó que existe un proyecto de la Fundación de Cinco Paradores Turísticos en todo el municipio Freites para satisfacer la demanda generada por los turistas que transitan por nuestras carreteras y lugares. Daniel Aro, un alcalde que trabaja para todos.